Me voy a cortar las venas, a demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba No importa si por ti muero Yo creo que apenas muerto vas a entender mis pasiones Pero ya será muy tarde, vuelto a estar en mis amores Música Venía un rostro impenetrable Y una mirada estrena, el popar era su fuerte Para jugar a los naipes Así principio el corrido de aquel taur del sarape Música Una vez allá en Las Vegas, en el hotel César Palas Me vi ganarle otro, magenta ur de Montana Y después jugando en su alto, el tapete le limpiaba Música El hombre de aguas calientes Nacido y creado en San Marcos Un hombre de mucho mundo No quiere el monte carlos Como la van el corongo Por sus tarapes raiados Música A orillas del río Bravo En una tienda escondida Música La bolita mató a su novio Porque él ya no la quería Con un traigo a casarse Música Nomás porque las podía Música Música Se hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Música No era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza Música A ver esas modelos arriba que se vean Esa raza que anda piciando con el bote arriba Que se vean A ver si es cierto Música Música La maestra de la escuela Música La última vez que vieron Ella lo mandó llamar Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Música Tú no te puedes casar Lo decías que me amabas Era cuestión de esperar Música 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 Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Música Música Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Es un privilegio Echarle esa pared Música Toda la noche cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Hoy no pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Tengo la mente certified No puedo,... Música 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 De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Toda la noche cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a practicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Cuando al fin vuelvo de mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Un aplauso para Miguel y Miguel Esa forma no se oye Es el dueto número uno de México Han hecho una escuela que hoy muchos siguen Ellos son los número uno Sus éxitos y una trayectoria impresionante Así lo demuestran que yo lo bendiga El compa Blanqui Gracias, gracias a todo el público Y gracias a la radio y a mi compadre Giovanni Claro, gracias a todo el público Gracias a todos